En Zamora Chinchipe tenemos todo. Ríos, cascadas, lagunas, dos parques nacionales y somos parte de la Reserva Mundial de Biósfera Podocarpus el Cóndor. Pero tú, Zamorano Chinchipense, con tu hospitalidad, entusiasmo y desde tu emprendimiento turístico, hagamos que este feriado sea una experiencia única para quienes nos visiten. Del 2 al 5 de marzo, ven y se parte de estos carnavales 2019. Zamora Chinchipe, lo tienes que vivir. ¡Gracias!